¿Quién arranca? Entonces, así te fuiste, ¿qué querés adivinar? Si la rima enseguida te dice, te va a acotar Solamente te digo, mi estilo ya se incrementa No acota ahora, pero después te respondo los ochenta Mirá, y así solamente con la secuela Los ochenta me hace recordar a la vieja escuela Porque me parece rimas enseguida acomodado Inmigrante, entonces yo inmigro desde el pasado En esto vengo y ya te estallo No pudiste, mejor no me callo Habla de inmigrante, sos un principiante ¿Para qué voy a nombrar este pedazo de paraguayo? Es así, hermano, aquí dentro tengo la estructura No pudiste, hermano, la rima viene y perdura Es un inmigrante, no es un principiante Pero ahora voy a hacer que inmigre de esta cultura Es así, hermano, y ahora ya te vas Y en esto puedo demostrarte que ahora yo soy bueno ¿De qué te sirve acotar en la vuelta? Si en la primera no acotas y haces todo relleno Es así, hermano, ya te vas Son dos rounds, no pudiste, hermano Tú vas para atrás y te quedas Ahí donde estás Porque de acá, mi hermano, no nos vas a poder más ¿Se ponen en la cosa en la comunicación? Sí Buen ganado Buen ganado, tiene más sentido la cosa Tirolo Es de inmigra, tengo la rima con mina y ya te denigra No pudiste hacerlo, mi hermano Demuestra que acá yo lo mato, este niga No pudiste hacerlo así No sé qué importa, ya te maté Puedo hacerlo y ahora demuestro cómo se rima Y así lo saco de esta batalla Ahora puedo tirar tres cuartos tranquilo La rima viene con mina y mejora No pudiste hacerlo como se lo hago raperos de computadora Ya no pudiste hacerlo en esto con vino Domino, lo saco de la compra Ahora es así Lo saco de acá, este que me quiere agotar Va a perder, va a comer La rima te va a sacar De acá ya No vas a entender La rima te va a comprender El tiempo no te determina Pero tu rima se va A ti Entonces mi estilo enseguida ya te desgarra Yo tengo el estilo enseguida Te digo mi hermano porque ella te narra La rima enseguida dice que yo, yo soy un boli guacho Y vos venís de Estados Unidos porque ahí todos comen comida chatarra Así te vas ahí Solamente te te incomoda Habla de inmigrar de la cultura Típico pajero que sigue por moda Viste, lo dijo él solo Yo no me vendo Pero tengo la rima enseguida mi hermano Si yo soy de otro país te digo que no me ofendo Porque mi hermano Seguida te demuestro Esta es la doctrina Voy migrante de otro lado Mi hermano Mi sangre corre a Argentina Mira Enseguida te digo como ahora es increíble Yo no te puedo sacar la compa Y mi hermano Esto es imposible Así te fuiste Y enseguida ya te escapás Un aplauso 3, 2, 1 Replica Ella habló de mí Y de la computadora Solamente mi hermano Enseguida mi estilo ya mejora Vos sos una pared de concreto Y solamente te respeto El estilo enseguida yo tengo secuela Habla de inmigrante el que estuvo en la Red Bull Yo soy inmigrante represento Soy como el de Venezuela Y la verdad Ya está poniendo el tema duro Y puedo hacerle acá y ahora te muestro la salida Más grande pared tu pared está muy mal construida Es así La rima viene y te la estativa No pudiste hermano Ahora vos te quedas ya sin vida Es así La puedo hacerlo Yo soy un MC Soy un freestaller y no pudiste No sos un MC Pero lo repito Yo soy el like Porque mi más grande barco puede contra mí Y es así Vos sos un pajero Puedo hacerlo así Mi hermano Demuestro Saco el primero No pudiste Ya perdiste De opuesto Que soy sostero Que ahora lo saco Al detrás De paso de pajero No importa La repito Ya lo sé No importa Demuestro ahora Con mi no Con mi no Te mato Con mi fluidez Vos dijiste Mi hermano No pones con la Un aplauso Y que tenga fuego Para el tiempo 3, 2, 1 Pasa hoy Con el bravo